Haberse perdido la pretemporada complica mucho la aparición de Ronaldinho el fin de semana en Ciudad Universitaria ante los Pumas, un hecho que según el capitán auriazul Darío Verón, no inquieta a los felinos, pues a pesar de que conocen la calidad del brasileño, tienen confianza de imponerse el domingo. Me tocó jugar contra él a eliminatoria y en la SU-23. Sí, es un gran jugador, es un gran jugador. Ya no es más el Ronaldinho de antes, pero igual, es un jugador que teniendo la pelota por sus pies es muy peligroso. Tener refuerzos y una larga pretemporada le ponen el listón alto a los Pumas, así lo asegura el propio Verón, quien dice que el objetivo es pelear el campeonato bajo este claro estilo de juego. Especialmente en la defensa, mantener el cero atrás, que va a ser muy importante, porque sabemos que nuestro delantero siempre tiene goles y bueno, lo primero es eso y después ganar los partidos, empezar ganando para ir para arriba. Acá siempre la obligación está en la liguilla, estamos en una institución grande que es Pumas, que siempre tiene que estar en los primeros lugares y bueno, ahora hicimos gran pretemporada, buenos partidos amistosos y yo creo que estamos llegando muy bien para el inicio del torneo. Tras los pasos de Joaquín Beltrán, Héctor Moreno y Marco Palacios, entre otros, el eterno Darío formará una nueva central ahora con el uruguayo Gerardo Alcova, con quien tiene la confianza de forjar una férrea dupla. Es un jugador que tiene gran capacidad, es un jugador que ya se está adaptando perfectamente al estilo de juego de Pumas y bueno, ahora eso nosotros hay que llevar dentro de la cancha para demostrar.